Lo único que me queda es recordar En esta vida porque no puedo olvidar Lo que siempre pude soñar Porque no sabes como arde Pero ya todo es tarde Y esto todavía me junte Eso me hace sentir como cobarde Todo cambió cuando tu te fuiste Solo me he quedado triste Desde que tu partiste Pero tu prometiste Que si no estarás a mi lado Y esas palabras me dejaron tan enamorado Maldita sea, tu te alejaste Es porque no supe abandonarte Y ahora te necesito en mis días Si no podías ser feliz Eres como mi raíz Porque si tú me morirías Por favor regresa No quiero que otro vato te besa Dime dónde quedaron las promesas Que nos hicimos Nosotros dos juntos La pareja ideal Si, la pareja ideal Ahora mis noches son tan frías Y mi alma está vacía Es que la vida no tiene sentido Es que la vida no tiene sentido Si tú no estás aquí La verdad siento que me muero Creo que contigo quiero felicidad En mi corazón hay capacidad para amarte Quisiera abrazarte, apretarte Poder rezarte, nunca jamás dejarte Pero ya todo acabo con la misma razón Grabo esta canción No es que no quisiera ser perfecto Es que nunca pude Quiero otro día contigo para poder Pasar mi tristeza en alegría Ya no aguanto estar así Necesito de ti Necesito de ti Necesito tu calor En mis noches Necesito de ti Vale Necesito Necesito de ti